El tío me metió ese tío en el contrato con Mercelles y siempre que viene me quiere meter las Mercelles, yo no quiero, no me gusta, las he probado varias veces, no digáis nada raro La Mercelles no me va, bueno, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, señores, ¿quién tenemos aquí? Ya tenemos otra vez la cara con la hepatitis, mira, con la cara de hepatitis, la gapa de hepatitis Oye, qué malías, estos dos, para mí hay que dar una vuelta, ¿eh? Aquí lo tenemos Temprano, temprano, a las nueve ya A las nueve todavía les dejo la caña puesta, venía Los motonavos madrugan, los motonavos madrugan ¿Pero qué madrugan? Si he tenido que llegar más tarde porque me iban poniendo la carretera según iban andando parante, iba detrás del tío que ponía las carreteras ¿Pero eso te pasa? Porque tú tienes mucha vida de noche, tío ¿Qué pasa? Si ha llegado a las 11 estás durmiendo Pero presentate, ¿dónde estamos? Hola, yo soy Oseo, ¿qué tal? Es Oscar, ¿os más conocido cómo? Cherokee, Cherokee La habréis conocido ¿Dónde estamos? Estamos en el Mancho En el Mancho Aquí se ve al revés Hemos venido pronto pensando que no iba a haber venido el Tato y estamos viviendo de pie Pero es que toda esta gente te estaba esperando Nos estaban esperando A él que no sé dónde me van a llevar esto Dicen algo de irnos hasta Ávila y luego dar una vuelta ahí hasta... A Rezumacapa No, 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 lo único que íbamos a decir es que íbamos a ir al Dakota Pues alguien quiere venir a verlo Vamos al Dakota, ¿váis a ir al Dakota también? Vamos a ir al Dakota Yo lo que creo que... Está tocado de becario Ah, sí, que hay que hacer de becario Los nuevos, pues los becarios de entrada pagan O sea, van palmando pastas Llegan hasta que llega un nivel Yo hoy os invito a las cervezas Venga, vale Hoy paulanes, hoy tomamos paulanes Hoy no me tomamos nada Nada, hoy os invito a la cerveza No pasa nada Aquí tenemos al nuevo Motonabo Se llama Oscar Ya lo habéis visto en la Guadalpoto Mira, Guadalpí, le ha venido a también a ver ¿Queréis que saquemos la Guadalpí, le ha venido a también a ver? ¿Queréis que saquemos la Guadalpí, le ha venido a también a ver? ¿Queréis que saquemos la Guadalpí, le ha venido a también a ver? Eso sí que es verdad Fíjate qué estilazo Carlos ¿Sabéis qué pasa? Que es que tiene una moto pequeña Y va de vacilón por la vida Vamos Es cuestión de tiempo Hola, Luismi, ¿qué tal? Mira, a ese le conoces ¡Hombre, Luismi! ¿Qué pasa, Luismi? Espera, espera, Luismi, mira al vapeo Eso lo vas a tener que dejarlo, ¿sabes? Los Motonabo se... Al vapeo, al vapeo, Luismi No se fuma dentro de cámara ni se dice el taco Ah, no podemos decir tacos ahora ¿Tampoco? Nos han dicho que no podemos decir tacos Mi sobrina Sí, sí Pues sí, hace bien, tú suena bueno Me cachis Así que nada, que bueno, que el que quiera venir a conocer a Oscar En una hora y poco estamos en la cota tomando una cerveza ¿Qué tal? En dos y media, me ha dado una vueltita hoy, me ha dado algo Que tenemos vuelta, hora de vuelta Pasadlo bien Bueno, pues nada Luismi, nos vemos el lunes Luismi, vapea un ratito, chicos Que esto dicen que no se puede vapear en cámara Y así haces mi parte hoy Bueno, chicos Hasta luego Hasta luego Chau No, 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 no No, 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 no